El Carpincho Bueno, me hicieron sentar, estaba bailando, la verdad que me bajaron la música, yo estaba en plena emoción bailando, no se hace así, avisen por lo menos, viste. Bueno, vamos a, bueno, no tan jocoso el asunto, porque hay un artículo que me van a publicar en una revista Acercándonos Ediciones, que de hecho es la editorial que me va a publicar el libro de turismo el mes que viene, un artículo que se llama Momento de Defender Nuestros Derechos, ¿no? Y me parece que tiene sentido, porque lo que están haciendo, un poco vinculado a lo que estuvimos conversando previamente durante los ratos anteriores de este programa, que los candidatos del conservadurismo, de la derecha, no paran de amenazar, ¿no? Y lo que es increíble es que haya gente que pueda tener intención de votarlos, ¿no es cierto? Y hay un concepto que Susana estaba muy preocupada en la primera parte del programa, lo tuvimos que tranquilizar un poco, no sé si... Porque Patricia Bullrich, ¿no? Hay un término, ¿no? Que es blindaje, blindada, ¿no? Y en realidad este término, blindado, ¿no? Si blindado puede asemejarse a protegido, ¿no? Es decir, si un auto está blindado, o si una camioneta está blindada, o si una puerta está blindada, está protegida, o protegido... Bueno, entonces hay un blindaje mediático, bueno, muy parecido al que tuvo Mauricio Macri, claramente, ¿no? Es el mismo estilo de comportamiento. Bueno, pero bueno, lo de ahora es como que es tan exacerbado que es realmente increíble. Bueno, Patricia Bullrich está blindada, ¿no? Está blindada. Porque, bueno, estuvimos ahí reproduciendo el lamentable... Bueno, con audio, ¿no? El audio del lamentable video donde Bullrich dice, cantando con la juventud, ¿no? Con la juventud desde el pro, mirá. Este, cantaba... Qué penoso, ¿no? Cantaba que queremos construir una Argentina sin Cristina, ¿no? Este... Bueno, justamente el senador Oscar Parrilli dijo, Eso no es otra cosa que avalar el intento de magnicidio, ¿no? Entonces, bueno, ese blindaje que tienen Bullrich, Larreta y Millet, y esa protección. Porque incluso, muchas veces a nosotros, a todo el mundo, le pega al teléfono, al correo, al YouTube, y a todas las redes, Patricia Bullrich intentando explicar cosas de economía, en la cual se tropieza sola, parece una bruta, pero... Este... No, no tengo nada en contra de los brutos, digo. Pero, digo, si alguien pretende ser presidente, por lo menos que sepa hablar. Por lo menos que sepa leer. ¿Te acuerdas del Diego? Decía, es Mauricio Macri presidente, y no sabe leer. ¡Y no sabe leer! Bueno, Bullrich quiere ser, este... Quiere ser presidenta, y no sabe absolutamente nada de economía, se tropieza, dice estupideces. Bueno, a ese blindaje me refiero por una parte, ¿no? Es decir, está blindada, protegida. Su imagen, ¿no? Tanto como la de Larreta, como la de Bullrich, como la de Millet, ¿no? Y el término blindaje también refiere a otro de los grandes problemas que tiene que ver con el endeudamiento argentino, que en este momento padecemos, producto del gobierno que más endeudó a un país en la historia de la humanidad, que fue el gobierno de Mauricio Macri, nosotros lo hemos comparado incluso en números, contra la dictadura, incluso, y contra el menemismo, ¿no? Es decir, contra la convertibilidad. Para la convertibilidad, ahí sabes que la memoria a veces... Ah, pará, bien, tengo una, que vos decías que hoy me comparabas a Macri contra de la Rúa. Y yo, en ese momento, yo te decía, no, 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 es peor, es peor, porque Macri destruyó. De la Rúa lo que hizo fue continuar el plan de destrucción de Menem, que fue la segunda edición, ¿no?, del neoliberalismo después de la dictadura. En realidad, el que destruyó fue Menem, y bueno, y de la Rúa continuó. Por eso decía yo, ¿no?, que en realidad fue peor lo de Macri, porque Macri agarró un país reconstruido y lo volvió a intentar destruir. Bueno, y en ese final de gobierno de de la Rúa, que fue la continuación del menemismo, ¿no?, que fue la continuación de la convertibilidad, mandada por Domingo Felipe Cavallo, en ese final de gobierno de la Rúa, estaban, ¿quiénes estaban? Claro, López Murphy, también estuvo, ¿no?, que luchamos a patadas cuando quiso arancelar de vuelta, cuando quiso arancelar de vuelta, digo, arancelar después, desde 1949, ¿no?, que lo había quitado los aranceles Perón a las universidades, quiso volver a arancelar a las universidades, y estuvo la Pato Bullrich, ¿no?, estuvo la Pato Bullrich, que le hizo el descuento a los jubilados y a empleados públicos del 13%, una locura, ¿no? Bueno, esta misma mujer, blindada, ¿no?, quiere posturarse para presidente, ¿no? Y, bueno, también, bueno, ya que estábamos hablando, bueno, Larreta, ¿no?, que fue interventor del PAMI, que fue el que asfixió financieramente al Instituto de Favaloro, bueno, que culminó con el suicidio de René Favaloro. Bueno, estos mismos formaron parte de ese gobierno de De la Rúa, y volvemos al término blindaje, ¿no?, blindaje fue cuando la convertibilidad que fue destructiva desde el día uno, por todo lo que significó, ¿no?, la apertura comercial librecambista, con importaciones totalmente desreguladas y descontroladas, con una libertad, viva la libertad carajo, para el sistema financiero, para, en esa bicicleta financiera, en ese modelo de valorización financiera, destruir la economía real para entrar dinero al país, acumularlo en operaciones financieras y luego fugarlo del país, etc., ¿no?, una serie de cuestiones que destruyeron la industria, destruyeron el empleo, bueno. Y ese modelo de convertibilidad, defendido por, tan elogiado por Milley, que Milley dice el mejor presidente de la historia democrática fue Menem, y hasta ahora el mejor ministro de Economía fue Cavallo, ¿no?, y el mejor modelo de la economía fue la convertibilidad, porque no, además se queda demostrado, porque no tuvo inflación. Bueno, la verdad que entre la ausencia de inflación de la convertibilidad que destruyó la economía, y la existencia de inflación que baja el desempleo, y yo me quedo con inflación, ¿no? Una inflación que disminuye el desempleo, o una no inflación que aumenta el desempleo. Ahí no hay que discutir. Obviamente que estoy siendo demasiado escueto en esta comparación, porque tiene muchos elementos adicionales, pero lo que quiero destacar es, bueno, la ausencia de inflación no significa ausencia de males, ¿no? Porque el periodo más destructivo de la historia argentina, de la industria y del empleo, fue la convertibilidad, que llevó muy rápido el desempleo, del 7% al 18% y termina con un 25% de desempleo, con un país totalmente endeudado, hecho cenizas y al borde de la disolución, como recordaba Adrián hace un ratito. Bueno, y cuando la convertibilidad en ese modelo de fuga permanente de capitales financieros estaba totalmente ya asfixiado, estaba con respirador, porque ya había dado todo lo que tenía para dar, para ellos, ¿no? Para los sectores de patria, para, bueno, eso, para el núcleo de poder, para el imperialismo, para las corporaciones transnacionales, etc. Cuando estaba por explotar, De la Rúa consigue, bueno, De la Rúa, Cavallo, ¿no? Consigue un nuevo préstamo del exterior, una parte del FMI, otra parte de bancos internacionales, de fondos de inversión, etc. Una sumatoria de montos que hace una suma de, exactamente creo que fue 38.000 millones, ¿no? Se acerca de 40.000 millones. Una cosa de locos, una cosa impresionante. Y eso se llamó blindaje, ¿no? Una entrada de dinero que solo sirvió para darle casi un año más de vida a la convertibilidad. De vida, de vida para la convertibilidad y de muerte para la industria, para el empleo, para los salarios, para el conjunto de la sociedad argentina. Bueno, y de ese blindaje, ¿no? Se recuerda muy bien, porque De la Rúa, bueno, hoy lo recordamos, ¿no? En nuestras charlas previas, que De la Rúa decía, tengo buenas noticias para darles, ¿no? Es decir, conseguimos un préstamo que nos da, que nos da muestra de la confianza que nos tienen en el exterior, que nos querían endeudar para después venir a comprarnos todo, ¿eh? Un país totalmente disuelto, ocho pedazos, y venía a comprarlo en pedacitos. Cumpliendo las palabras del Rabino Bergman, ministro de... ¿de qué era? De medio ambiente, ¿de qué era? No me acuerdo. De medio ambiente. Sí, de medio ambiente. De medio ambiente de Macri, ¿no? Que dijera, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida, ¿no? Y complementa justamente frases como la de Macri, que dice, no, nosotros por qué tenemos que hacer un gasto tan grande en las Malvinas. No tiene sentido. Nosotros no tenemos un problema de extensión territorial, como sí tiene problema Israel. Nosotros no tenemos ese problema, ¿no? O Bullrich. Bueno, yo daría las Malvinas... Yo hubiera dado las Malvinas para conseguir Pfizer más baratas, o que nos regalen alguna Pfizer. Hubiera regalado las Malvinas, sí. Las Malvinas, ¿para qué las queremos? ¿No? Lo que es increíble es justamente, por un lado, la mala intención de todo esto, y por otro lado, la ignorancia. Yo voy a leer... Perdón que la extienda demasiado, pero voy a leer algo que es muy importante. De Mariano Memoli, un amigazo, un grandísimo valor, que fue exdirector, que fue director del Instituto Antártico Argentino, el cual fuera creado por Perón el 17 de abril de 1951. Bueno, dice Mariano Memoli, lo tengo... Lo voy a leer. Dice, en una parte, ¿no? Es muy largo el reporte. Una de las dimensiones que da cuenta de la importancia geoestratégica de las Islas Malvinas es la conexión que establece con la Antártida, territorio codiciado por las potencias hegemónicas, por ser reservorio de minerales, hidrocarburos y biodiversidad, o por almacenar en forma de hielo más de las tres cuartas partes de agua dulce existente en el planeta y también de suma importancia para la actividad espacial. Asimismo, el Estrecho de Magallanes, los pasajes de Beagle y Drake, posibilitan la comunicación interoceánica, Atlántico-Pacífico, y son fundamentales para el monitoreo e intervención en el comercio mundial. Se estima que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur. El 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de Estados Unidos representan parte importante de este flujo comercial. Bueno, esto me parece que es muy importante tenerlo en consideración, ¿no es cierto? Bueno, entonces, volviendo a... Te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, dale. Salieron una serie de medidas hoy con motivo de algún entendimiento realizado con el fondo. No sé si estas... Las leíste. Yo no entiendo nada y te voy a pedir algo de explicación. La primer medida se llama simplificación cambiaria. Se equipara el dólar solidario, que es el dólar ahorro, al dólar tarjeta, turismo. O sea, el de ahorro pasa de 4,64 a 4,92, dado que el pago a cuenta de ganancias y bienes personales se incrementa del 35 al 45. Esa es una. La otra es que se generaliza el impuesto a país en servicios con excepción de salud y educación. O sea, recargo del 7,5 en flete y 25 en el resto de los servicios. En aquellos casos, como recitales con alícuota previa superior al 25. Se generaliza el impuesto a país para importación de bienes con la excepción de medicamentos, insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta alimentaria y combustibles. También un recargo del 7,5 en la importación de bienes. Se amplía para exportaciones de economías regionales, el no sé qué, se amplía, que se liquida hasta el 31 de agosto y se incluye al maíz que actualmente se comercializaba tipo de cambio oficial. Para economías regionales el tipo de cambio pasa de 300 a 3,40, para maíz pasa de 271 a 3,40. Yo necesito un traductor con todo esto, más allá de que se amplía la alícuota y todo lo demás. Sí, por un lado, digamos, el tema de aumentar los impuestos y aranceles, más bien, ¿no? Lo que tiene que ver con comercio internacional tiene el nombre de aranceles. Lo que tiene que ver con aranceles, lo que habría de hacer es reducir, por un lado, financiar al Estado por los movimientos que ejecutan los sectores más ricos, ¿no? Y por otro lado, también limitar la compra de dólares para ahorro, porque obviamente tenemos el problema grave de la restricción externa, es decir, la escasez relativa de divisa para cumplir con los compromisos externos. Pero, claro, en todo esto de lo que vos decías, Susi, hay un tema que es un dólar diferencial para el sector agroexportador. Y eso, en cierto punto, eso en cierto punto genera una medida de distribución regresiva del ingreso, ¿no? Porque les da a los sectores más ricos, de vuelta, ¿no? Aparte de los sectores más ricos, a los sectores intermediarios, ¿no? Les da un dólar más alto para que apuren la liquidación, para que apuren la exportación y la liquidación, y entonces esto nos daría un oxígeno, es decir, una cantidad de divisas suficientes como para disminuir las expectativas devaluatorias. Entonces, por un lado, todo esto tendría como objetivo lograr la calma cambiaria, ¿no? Es decir, disminuir las expectativas de devaluación que, sabemos, es indispensable para lograr desacelerar esta espiral inflacionaria, que es lo que está diciendo Sergio Massa que quiere lograr y que va a lograr como presidente, etcétera, ¿no? De alguna manera, esa parte, ¿no?, de intentar en este momento tan peligroso conseguir una calma cambiaria, una estabilidad cambiaria, una previsibilidad cambiaria que anule la expectativa devaluatoria, se erige como una condición indispensable para ir iniciando un periodo de desaceleración de la inflación. Pero también, y esto me parece un dato no menor, y eso nosotros siempre lo venimos hablando a partir de la enorme evasión, ilusión, etcétera, se está hablando de que existe. Todo eso más o menos redondea un par de miles de millones de dólares, ¿no?, que permitirían oxigenar un poco las necesidades. Ahora, existen, y esto me parece muy importante, 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares de empresas que exportaron y no trajeron los dólares a la Argentina, ¿no? O sea, nos vienen con el cuento, las explicaciones, bueno, vamos a dar 7 para acá, 8 para acá, no, no, pará, hay 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, ¿se escucha? 3.000 millones de dólares de empresas que exportaron y no trajeron los dólares a la Argentina. Bueno, lo que se dice es, hasta que no traigan esos dólares, no pueden acceder al mercado único libre de cambios, ¿no?, que se conoce como MUL, ¿no? Digamos, es injusto, porque esas empresas deberían traer los dólares y no los traen, y también es injusto con los que sí, con las empresas que sí han traído los dólares, y también con las empresas que traen dólares para invertir. Entonces, bueno, fíjense, todos los agujeros, ¿no?, que hay que tapar, bueno, un poco la secuencia del manejo arancelario, ¿no?, de aumentar un poco el dólar ahorro por acá, darle un poquitito más al sector, y es que no me gusta, no me gusta para nada hacerlo de esta forma, pero bueno, dada la urgencia, a veces no queda otra, ¿no?, darle un poquitito de, de un precio más alto del dólar a los exportadores, cobrar un poquitito más de arancel acá, condicionar, entregarle dólares a empresas que tienen dólares escondidos en el exterior, bueno, eso permitiría, entre otras cuestiones, aliviar las urgencias que tienen que ver con la demanda de divisas producto de la restricción externa, y es algo que, eso sí, hay que hacerlo. No sé si más o menos... Sí, 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 o sea que lo que se tiende es a homogeneizar para conseguir mayor cantidad de divisas, de alguna manera, fomentar, o sea, el dólar ahorro lo aumentás, lo equiparás al dólar tarjeta, no me acuerdo cuál es, pero en realidad, las otras medidas tienden a... el aumento del dólar ahorro lo que trata es de evitar que vayas a comprar dólares, y el resto de las medidas a conseguir dólares, ¿no? Sí, ahí va. Hay una que no le estoy contestando, y me acordé cuál es la que no le estoy contestando, que más o menos engloba un poquitito dos de las que me preguntaste, porque vos me preguntaste, una fue por el dólar turismo, y eso se vincula también con el tema del dólar ahorro, ¿no? Porque, digamos, acá también es un tema muy delicado, ¿no? Porque subir el precio del dólar ahorro, en realidad, estaría en línea con subir las tasas de interés para alentar los ahorros en pesos, entonces, que los que tienen la capacidad de ahorrar, que en realidad estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población argentina en este momento, que los que tienen capacidad de ahorro, en vez de irse al dólar, porque le están subiendo el precio del dólar ahorro, entonces deberían ir a una cueva, ¿no? A conseguir los dólares ilegales, al mercado, ¿no? Pagarlos mucho más caro, entonces, también estaría en línea con subir las tasas de interés para que aumente el ahorro en pesos, ¿no? Y por otro lado, estabas hablando del tema del dólar turista, y el dólar turista significa los que vienen con dólares desde el exterior, ¿no? Poder cambiarlo por la vía formal de una manera que le reditúe y que no tenga que ir a las cuevas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del enorme problema que son las cuevas ilegales. Pero solamente de eso estamos hablando en el dólar turista, ¿no puede ser que estemos hablando por aquel que quiere viajar y tiene que comprar dólares para poder viajar? Ah, claro, también estamos... Bueno, Más que comprarlos, uno paga con la tarjeta, y ese es un dólar que no es el dólar oficial, pero tampoco es el blue. Y ahí se va, se va una guita también importante. Una guita importante. No estaba pensando en el turismo receptivo, pero claro, para el turismo emisivo, también tenés una cuestión de aranceles, que bueno, es necesario. Nosotros lo hemos conocido en otras épocas también, ¿no? La existencia de un dólar diferente para el turismo emisivo, porque, porque bueno, hay que hacer política arancelaria también para, bueno, para bienes y también para servicios, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, son las 20.35, Julián, 35 minutos estuviste hablando sobre economía. Genial, la columna de Julián Denaro No sé si genial. Bueno, ponele que estuviste hablando un poco conflituado. Un poco conflituado. Un poco conflituado. Estuviste hablando en 30 minutos. La gente tiene que saber, tenemos una economista que estudia, brillaste, ¿por qué no vamos a exprimirlo y dejarlo hablar más de 30 minutos sobre la economía? Mirá, Julián, como dijo Adrián, hay un señor que nos llevó al cabo con la 125 y que ahora quiere ser, que es senador, que quiere ser jefe de gobierno y que fue ministro de economía. Así que, sos un dios. Porque si, si un ignorante como ese llegó a lo que llegó, vos prepárate como te seguís preparando. aparte, este programa ha sacado, ha sacado importantes, ha tenido columnitas y todo que después han, o sea, Natalia Salvo ¿dónde empezó a hablar? ¿Dónde empezó? ¿En dónde está la justicia? No,